La economía creció un 7,2% en la última década. Los trabajadores del surte manifestaron que el descarrilamiento en la línea B vino a dar la razón a los reclamos. Rescataron a 32 víctimas de trata en Salta Capital y demoraron a 7 personas, entre ellos el intendente de Salvador Massa que fue liberado. Ya son 638 los muertos y 4.000 los heridos por la brutal represión en Egipto. Se estrena Corazón de León de Marcos Carnevale con la actuación de Guillermo Franchella y Julieta Díaz. Lionel Messi volvió a los entrenamientos del Barcelona. En el partido del domingo debutará el entrenador Gerardo Martino en la Liga Española. Del Potro se impuso ante el español Feliciano López y accedió a los cuartos de final del Abierto de Cincinnati.